Ah, claro. Mi pantalla se ve bien, ¿verdad? Bien. Entonces voy a comenzar. Como ya mencioné, esta plática se titula Computación científica aplicada a la astronomía e ingeniería. Yo soy el doctor Santiago Arceo Díaz, soy miembro del Instituto Tecnológico de Colima, parte del Tecnológico Nacional de México, y agradezco la invitación del grupo Terranos Conciencia a su canal. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, mi formación fue en la astronomía, es un tema que siempre me ha apasionado, y lo que más me ha interesado desde que comencé el estudio de la astronomía era entender por qué las estrellas eran como se podían observar. Cada noche que observamos el cielo nocturno podemos ver que aparecen las estrellas, parecen ser inmutables, cambian muy lentamente con el tiempo, de tal manera que durante cientos, miles, millones de años hemos observado prácticamente las mismas estrellas en el tormento. Por tanto, es así que si las estrellas que pintó por ser inmunizables cambian muy lentamente con el tiempo, eran observadas el día de hoy, pues se observarían prácticamente iguales, mientras que el resto del paisaje habría cambiado conforme nuestra civilización ha ido evolucionando. Entonces, esto durante mucho tiempo ha sido un gran misterio, qué es lo que hace que las estrellas funcionen, por qué brillan de la forma que lo hacen, por qué se ven diferentes al Sol, qué tan lejos están de nuestro planeta. Muchísimas cuestiones. Y la astronomía se dedica justamente a tratar de darle una explicación a estos fenómenos. La rama que yo estudio, que es la astronomía estelar, se basa justamente en utilizar los principios físicos básicos de la termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la física nuclear, para explicar por qué las estrellas son como las podemos observar. Con el tiempo, por ejemplo, es que la edad que tienen las estrellas y el tiempo que les queda para seguir brillando en el cielo, es un factor que depende directamente, de qué tan pesadas son. De tal manera que entre más pesada es la estrella o más masa tiene, menor es el tiempo que vive. Una estrella como nuestro Sol, por ejemplo, se encuentra en un camino que está casi a la mitad entre las estrellas de mayor masa y aquellas de menor masa. Y todo esto, después de muchos años de observación, se pudo acomodar en el diagrama HR, que es el que ven a su derecha, en el cual se puede ubicar el punto de inicio de las estrellas, que es la franja que está viendo en pantalla, la franja gris, la secuencia principal. Y a partir de ahí, conforme pasa el tiempo, las estrellas comienzan a sufrir ciertos cambios y eso se refleja en los colores que observamos. De tal manera que ese diagrama, utilizamos los astrónomos para tratar de estimar la edad de la estrella y las propiedades de la física en su interior, es bastante útil. Nuestro Sol ahorita es una estrella de edad media, es una estrella amarilla, se encuentra en la franja conocida como la secuencia principal y conforme pase el tiempo, va a evolucionar cada vez más volviéndose rojo hasta convertirse en una gigante roja. Otras estrellas diferentes al Sol, en términos de su masa y composición química, ocupan otras regiones de este diagrama. Sin embargo, el camino que siguen es bastante similar. Comenzando con el estudio del Sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, cuando tenemos la capacidad de observarnos en que esto nos produzca daños, podemos apreciar que su superficie se encuentra en constante cambio, dependiendo de las escalas de tiempo que usemos. Estos cambios pueden ser de gran escala en tiempo o bastante cortos, desde las llamaradas solares, así que están todo el tiempo cambiando, el ciclo de 11 años de las manchas solares, o fenómenos de muchísima más duración, como el mínimo de Mounder, o la misma evolución del Sol. Entonces, hay toda una gama de fenómenos con diferentes escalas de tiempo, los cuales sufren las estrellas. Y el reto de todo esto es poder modelarlo utilizando matemáticas, de tal manera que, a partir de esos resultados, se pueda crear una interpretación, una explicación de por qué las estrellas son como las observamos. Lo que se sabe actualmente del Sol, por ejemplo, es que se encuentra en un equilibrio dado por una interacción entre la presión generada en su centro, la presión de expansión producida por las reacciones que ocurren dentro del Sol, y la gravedad que está actuando de forma contraria e intenta compactar al Sol. Las estrellas, en su mayoría, son esféricas porque existe una condición de equilibrio entre estas dos fuerzas. La presión que intenta empujarlas hacia afuera o expanderlas, y la gravedad que intenta compactarlas. Matemáticamente, estas interacciones se pueden describir mediante cuatro ecuaciones diferenciales acopladas que tratan de modelar cómo es que cambia la presión, la temperatura, el radio, el brillo, la composición química conforme va pasando el tiempo y también nos permiten crear un mapa de la estrella. El problema es que, a pesar de que existan soluciones para casos muy particulares, que son casos muy simples, en la mayoría de los casos las matemáticas se vuelven bastante complicadas, lo cual hace muy difícil encontrar soluciones para estas ecuaciones. Cada solución nos daría una idea de cuál es el estado físico en la estrella para un cierto tiempo en el que está siendo observada. Esto se puede resolver si utilizamos un modelo computacional. Durante el doctorado, yo estudié un caso muy específico, un problema de las estrellas, utilizando un código creado en los años 70 por el Dr. Peter Eagleton. En ese código, lo que se hace es que se divide la estructura de la estrella en 199 puntos de control. En cada uno de esos puntitos representados en la imagen por las X, se calculan las condiciones físicas resolviendo numéricamente las ecuaciones diferenciales que ya mostré. Aquellos que hayan llevado el curso de métodos numéricos quizá recuerden el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz a una ecuación. Bueno, ese mismo método puede aplicarse dentro del código para resolver las ecuaciones diferenciales y en términos de la minimización de un cierto parámetro numérico, se puede calcular cuáles son las condiciones físicas en cada uno de los puntos de control dentro de la estrella. ¿Cómo sabemos que el código está bien? Bueno, si el código puede reproducir etapas específicas dentro de la evolución de una estrella con cierta masa inicial y composición química, nosotros sabemos que el código funciona. Esas etapas son, bueno, el inicio de la evolución que son los puntos rojos que están viendo en pantalla, el punto en el que la cantidad de hidrógeno en el núcleo se vuelve casi cero que es el segundo punto, el punto en el que la convección dentro del núcleo a medida que la estrella va envejeciendo empieza a activarse y otro punto importante es el punto de luminosidad en algo que se conoce como una gigante roja. ¿Cómo funciona una estrella? Bueno, las estrellas producen una gran cantidad de calor y de luz, eso lo sabemos simplemente mirando a nuestro Sol. Esto funciona mediante un proceso que se conoce como la fusión nuclear dependiendo del tipo de estrella es el tipo de procesos que pasan en su interior. En el Sol, por ejemplo, el mecanismo que está activo con más frecuencia es la fusión de hidrógeno mediante la cadena protón-protón que es lo que pueden ver a la izquierda. Básicamente, se toman cuatro iones de hidrógeno, ¿sí? O cuatro protones. Estos protones colisionan con la suficiente fuerza como para empezar a formar parejas de un nuevo elemento químico que se llama deuterio y luego, cuando dos deuterios chocan, se forma un átomo de helio. En cada uno de estos choques se liberan diferentes cosas, en algunos se liberan neutrinos, son partículas muy especiales de las que voy a hablar a continuación, y en otras etapas se libera luz o potones. En estrellas más pesadas que el Sol, como las de las que voy a hablar más adelante, como la estrella superior, se activa un proceso diferente en el cual los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno sirven como catalizadores para las reacciones de fusión de átomos de hidrógeno. Al final de todo esto se siguen produciendo átomos de helio y se libera también una pequeña parte de energía en forma de neutrinos y luz. Entonces, básicamente, la mayoría de las estrellas del universo funcionan fusionando hidrógeno para producir helio cuando son jóvenes. Después se activan otro tipo de procesos que permiten crear átomos más pesados como puede ser el átomo de carbono como el cuadro de la derecha o los átomos de oxígeno y a partir de ahí todos los demás elementos de la tabla periódica hasta el tiempo. Algo bonito para representar este proceso tan complejo es utilizar un generador de números aleatorios aquellos que hayan usado alguna vez el programa MATLAB quizá recordarán que hay un cierto comando que se conoce como random que permite generar una lista aleatoria de números. Bueno, esos números se pueden utilizar para representar la propagación de los fotones dentro de la estrella. El camino libre de los fotones suele ser de alrededor de un centímetro dentro del núcleo del Sol, un medio que es 200 veces más denso que el agua y el resultado son trayectorias como estas. Pues cada que se produce un fotón en lugar de salir en línea recta afuera de la estrella y llegar a la Tierra por ejemplo, bueno, los fotones se mueven a 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz pero eso es en el vacío y mientras que para llegar a la Tierra que está a 150 millones de kilómetros una partícula de luz tarda alrededor de 8 minutos para salir del núcleo del Sol sufre muchísimas reabsorciones y luego reemisiones que hacen que su camino sea completamente aleatorio y le puede tomar cerca de un millón de años formando una trayectoria como esta. Este proceso es completamente aleatorio de tal manera que partículas generadas en el mismo lugar cada una de las trayectorias que ven ahí de un color específico es la trayectoria de una partícula la pueden ver a pesar de que todas pudieran comenzar en el mismo lugar las trayectorias resultantes son completamente distintas. Una vez que salen de la zona de mayor densidad van a aproximar su trayectoria a lo que sería una línea recta y entonces pueden salir de la estrella. Sin embargo si los fotones tardan tanto tiempo en salir del Sol eso trae como consecuencia dos resultados. El primero es que si ustedes ahorita se asoman si están cerca de alguna ventana y ven el Sol la luz que está llegando a sus ojos en realidad fue generada en el Sol hace casi medio millón de años. Si tardamos tanto en poder medir la luz que viene desde el Sol supongamos que ocurriera un cambio y ese cambio afectara de manera drástica la física en el interior pues no nos daríamos cuenta si la única información que tuviéramos es la luz porque la luz tarda mucho. Sin embargo hay un tipo de partícula muy especial diferente a la luz que se conoce como neutrinos que interactúan muy poco con la materia y como ven en la imagen la línea color azul recta que sale desde el núcleo esos neutrinos al no interactuar casi con nada pueden salir del Sol de forma prácticamente instantánea. Entonces son nuestra mejor opción para poder detectar cambios dentro de las condiciones del núcleo. el problema es que son muy difíciles de observar los neutrinos al no interactuar prácticamente nada con la materia pueden atravesar grandes distancias sin interactuar ni una sola vez. Esto ha hecho necesario que se creen detectores en donde se utiliza un volumen de agua fijo completamente cubierto con líneas en donde cada cierta distancia hay un detector conocido como fotomultiplicador que detecta pequeños destellos de luz que ocurren cuando el neutrino logra chocar con un átomo de agua. Los detectores de neutrinos son máquinas increíblemente complicadas grandes y costosas lo que están viendo es una representación gráfica de uno de los detectores más grandes con los que se cuenta que es algo así como un kilómetro cúbico completamente cubierto con cables computomultiplicadores entonces costó mucho se conoce como el gran detector de Ice Cube y en el futuro se planean crear detectores incluso más grandes ¿por qué? Bueno lo que pasa es que a pesar de que el sol es una estrella muy importante para nosotros no tenemos otros ejemplos que pudieran darnos más información de cómo funciona la física dentro de las estrellas tenemos modelos pero tener modelos no es lo mismo que tener confirmación experimental hay muchas cosas que se desconocen lo mejor sería poder contar con información proveniente de otras estrellas es decir poder medir neutrinos que estuvieran cerca de la vecindad solar si nosotros creamos un mapa de todas las estrellas que se encuentran a 30 años luz de nuestro sistema solar generaríamos un mapa como el que están viendo aquí hay muchas estrellas de muchos tipos diferentes gigantes rojas enanas también estrellas mucho más brillantes que el sol como las estrellas a y sin embargo la gran mayoría de estas están tan lejos que sería prácticamente imposible lograr detectar una señal la línea punteada roja horizontal que ven en la gráfica representa un límite que nosotros pusimos durante una investigación en el que la producción estimada de neutrinos de acuerdo al código que utilizamos para representar la evolución estelar apenas llega al 10% que sería como el mínimo esperado de potencia en términos de producción de neutrinos para esperar detectar algo entonces nosotros podemos crear modelos de todas estas estrellas basarnos en la distancia a la que se observa que estas se encuentran y entonces seleccionar los candidatos que tengan la combinación de la mayor producción posible de neutrinos y la menor distancia posible y entonces tratar de generar una representación de cuáles podrían ser los mejores candidatos para la producción de neutrinos y generamos una gráfica como esta en esta gráfica se representa el flujo de neutrinos por centímetro cuadrado que llegarían a la Tierra de todas las estrellas que se encuentran a 30 años luz del sistema solar y bueno solo aquellas estrellas que se encuentran por arriba de la línea punteada pueden producir una cantidad siquiera digna de considerarse como para intentar medir obviamente uno de los sistemas que resulta ser más idóneo para la detección de neutrinos es el sistema alfa centauri que está ubicado a cerca de 4 años luz de distancia del sistema solar es un sistema bien interesante porque es binario y las dos estrellas principales que lo conforman que son alfa centauri a y b son muy similares al sol una es ligeramente más masiva si lo pueden ver ahí su masa es 1.1 veces la masa del sol su radio es 1.23 es ligeramente más caliente que el sol y su luminosidad es 1.5 veces la de nuestro sol y la otra curiosamente su masa es de 0.9 es decir ligeramente inferior su radio también es menor 0.86 veces aproximadamente el de nuestro sol su temperatura también es mayor y entonces tenemos algo que está a camino medio a ambos lados entre el sol y otros tipos de estrellas eso es un sistema bien interesante además de que se detectó que en la estrella inferior hay un planeta alfa centauri que es un planeta que está intentando ser analizado actualmente por diferentes técnicas fotométricas para tratar de contestar en cómo podría ser cómo podrían ser las condiciones en un planeta que orbita alrededor de una estrella en un sistema binario otro buen candidato para medir los neutrinos y entonces obtener información sobre la física en el núcleo de las estrellas es el sistema sirio donde tenemos la estrella más brillante del cielo nocturno dos veces la masa del sol sin embargo es muchas veces más brillante es casi 26 veces más brillante y cuenta con una pequeña compañera que es una enana blanca entonces el sistema sirio es un segundo buen candidato luego tenemos a una estrella subgigante que es una estrella más envejecida en donde la fusión nuclear que normalmente ahorita ocurre en el sol ahí prácticamente se ha detenido se conoce como prosión esa estrella es 1.5 veces más masiva que el sol sin embargo su brillo es 7 veces mayor y entonces también debido a eso produce una gran cantidad de neutrinos otra estrella que podría ser la candidata que pudiéramos detectar por primera vez los neutrinos es Altaír lo interesante de esta estrella es que a diferencia de las otras en las que tenemos bonitas ilustraciones de cómo podría ser la superficie de la estrella en realidad lo único que podemos observar ahorita son puntitos de luz con los telescopios en el caso de Altaír tenemos una fotografía y gracias a esa fotografía se saben ciertas cosas por ejemplo que la estrella no es perfectamente esférica es una estrella que tiene 10 veces la luminosidad del sol tiene casi 2 veces su masa y como ya dije tiene un radio variable porque no es esférica la estrella Vega que después de Sirio es la estrella más brillante en el cielo es una estrella que tampoco es esférica es ovalada es una estrella blanca que tiene 40 veces la luminosidad del sol y entonces esos son los candidatos que tenemos los modelos que mostré antes permiten hacer una estimación de cuántos neutrinos se producen en estas estrellas y luego que es lo que pueden observar en la primera columna donde viene la tasa de emisión de neutrinos en unidades de 10 a la 38 neutrinos cada segundo como pueden ver es un número bastante elevado y en la columna siguiente se observa la distancia en términos de unidades astronómicas perdón es el flujo de neutrinos que se observaría si las estrellas fueran colocadas en donde se encuentra el sol y midiéramos desde la tierra para darles una idea el flujo del sol a una unidad astronómica de distancia de nuestro planeta en la escala que estoy poniendo actualmente sería algo así como 5.7 entonces como pueden ver Sirio produce 120 Proción al ser una subgigante produce 102 producen muchos más neutrinos y lo que ven en la última columna es el flujo que se mediría en la tierra a la distancia a la que realmente están estas estrellas y entonces tenemos que de Sirio A por centímetro cuadrado llegan algo así como 4 neutrinos de Proción A llegan cerca de 2 neutrinos y ahí empieza a disminuir ¿qué problema hay? bueno cuando se puede medir el flujo de neutrinos del sol que desgraciadamente la tasa de detección no es tan alta se está hablando de que por centímetro cuadrado llegan aproximadamente 10 a la 10 neutrinos por centímetro cuadrado entonces como pueden ver estamos aún bastante lejos de poder medirlos sin embargo los modelos creados con aproximaciones numéricas ya nos están arrojando en estimación esto a pesar de que sean cantidades no medibles nos da una idea de cómo hay que mejorar los modelos si combinamos todo el flujo de neutrinos lo que vamos a obtener es que aquí lo que ven en pantalla las líneas sólidas es el flujo de neutrinos del sol y lo que obtenemos es que el flujo en el caso de los neutrinos que están siendo producidos por las estrellas en la vecindad solares órdenes de magnitud menor otro caso interesante que puede estudiarse con los modelos son propiedades físicas aún desconocidas dentro del modelo de partículas que se conoce como el modelo estándar los neutrinos normalmente son producidos en interacciones que se conocen como débiles que normalmente involucran el decaimiento de un protón en neutrones en este caso también hay otro tipo de neutrinos que pueden producirse gracias a procesos térmicos en los que un electrón pierde parte de su energía cinética y gracias a la interacción débil-neutral produce un neutrino y entonces tenemos un árbol de diferentes reacciones que pueden ocurrir lo interesante de esto es que son reacciones muchísimo más débiles algo así como 10.000 veces más débiles más débiles que las de fusión y que sin embargo si logramos medirlas podemos entender un poquito más de la física en la que se construye todo nuestro modelo estándar de partículas una de estas incógnitas es el momento dipolar magnético una propiedad que nos diría que los neutrinos que clásicamente se consideran como partículas neutrales eléctrica y magnéticamente podrían en lugar de ser así reaccionar a la presencia de un campo magnético sin embargo por ejemplo es una reacción increíblemente más débil en esta escala donde el momento dipolar magnético de los neutrinos es 2 por 10 a la menos 12 el momento dipolar magnético de un electrón que si reacciona un campo magnético es de 1 es como pueden darse cuenta es 12 órdenes de magnitud menor además de eso existen muchas propuestas para el modelo estándar que proponen extensiones en las que existen otro tipo de partículas tal es el caso de las acciones que quizás puedan producirse también tanto con la interacción de la luz con la materia como la interacción de electrones sin embargo hasta la fecha todavía no han podido ser detectados experimentalmente hay fases específicas en la evolución estelar donde la existencia de estas partículas podrían traer cambios dramáticos en lo que se conoce sobre las propiedades de las estrellas de tal manera que si pudiéramos medir estos cambios podríamos darnos cuenta de si existen o no o qué tan fuerte es la evidencia de su existencia el problema es que las etapas donde suelen observarse con más detalle estos cambios implican estrellas muy viejas ¿qué tan viejas? bueno nuestro sol tiene una edad de 5700 millones de años más o menos y sin embargo necesitaríamos estar observando estrellas que tuvieran más de 10 mil millones de años que es cuando las estrellas se convierten en gigantes rojas o cuando empiezan a quemar helio en su núcleo o mucho después cuando después de empezar a fusionar átomos de helio para producir carbono se vuelven gigantes rojas una segunda vez y empiezan a liberar material al exterior lo cual se conoce como estrellas AGB entonces tendríamos que esperar mucho tiempo de no ser por un detalle lo voy a mencionar ahorita entonces todas las propiedades físicas en donde podríamos observar cambios de existir física fuera del modelo estándar involucran estrellas muy viejas ¿qué tanto? bueno casi el doble de la edad de nuestro sol y en ese periodo de tiempo nuestro sol cuando llegue a esa edad va a crecer tanto como casi 300 veces su radio y entonces se va a convertir en una estrella como la que ven en esa imagen una gigante roja cuyo radio sería tan grande que incluso quizás abarcara las órbitas de Mercurio Venus y la Tierra ¿cómo podemos comprobar esto? bueno gracias a que existen agrupaciones de estrellas muy viejas conocidas como cúmulos globulares así que no tenemos que esperar a que las estrellas como el sol envejezcan porque ya tenemos a las estrellas que estaban ahí mucho antes que actualmente cruzan por su vejez si alguna vez van a España bueno traten de ir a un lugar donde no haya mucha iluminación y quizás observen una imagen como esta esa cosa que se ve en el centro de la imagen es un cúmulo globular es el más grande de la galaxia se conoce como Megacentauri y tiene un brillo similar al de la luna llena y la ventaja es que está completamente infestado de estrellas muy viejas en donde nosotros si medimos la luz y la temperatura que tienen estas estrellas podemos comprobar nuestras estimaciones Omega Centauri fue descubierto cerca de 1670 es el más grande de las agrupaciones de estrellas que se conocen como cúmulos incluso se cree que quizás sea el núcleo de una galaxia que quedó pues siendo absorbida por la nuestra hace mucho tiempo y contiene alrededor de 10 millones de estrellas la ventaja de esto es que si uno mide toda la luz proveniente de esas estrellas puede crear un mapa que se asemeja al diagrama HR que se conoce como diagrama color magnitud en esos diagramas uno puede agrupando las estrellas crear una secuencia de cómo una estrella típica iría cambiando con el tiempo desde la secuencia principal que está en la base de la imagen que ven a la derecha hasta la etapa de gigante roja que sería esta zona en la parte superior entonces el medir con mucha exactitud la cantidad de luz emitida por cada una de las estrellas en el cúmulo nos permite recrear este diagrama que puede ser comparado con los modelos de evolución gracias a eso uno puede estimar cuál sería la luminosidad máxima de las estrellas gigantes que están en el cúmulo y qué tiene que ver esto con los neutrinos bueno resulta que entre más energía pierde la estrella cuando se convierte en una gigante roja irónicamente la estrella se vuelve más grande y también más brillante y si nosotros podemos delimitar cuál es la estrella más grande y más brillante dentro del cúmulo podemos poner un límite a qué tan grande y brillante se puede volver una estrella en un modelo creado numéricamente si observamos que las estrellas en el cúmulo llegan a un cierto límite y luego comparamos ese brillo que es alrededor de esta zona con lo que estiman nuestros modelos que es aquí arriba podemos ir cambiando las propiedades de los modelos hasta que coincidan con el brillo máximo que se ve en estas estrellas no sólo eso sino que gracias a que existen cerca de 150 cúmulos en nuestra galaxia pues tenemos muchos ejemplos y mucha estadística que analizar en otro trabajo lo que hicimos fue tomar cerca de 50 cúmulos globulares gracias a una base de datos que ya está disponible en internet creada por un grupo de científicos en Italia desde el año 2010 hasta cerca del año 2015 y gracias a todas esas muestras pudimos analizar cuál es el brillo estimado de todos estos cúmulos haciendo algo parecido a un promedio del brillo máximo que se observa en todos los cúmulos esto nos delimitó a que las estrellas gigantes rojas de acuerdo a lo que se observa en los cúmulos tienen un brillo máximo de cerca de 2.400 veces el brillo del sol mientras que los modelos en los cuales se han incluido cosas adicionales como la emisión de acciones o neutrinos que reaccionan a campos magnéticos pueden producir brillos de más de 3.000 luminosidades solares si uno utiliza la estadística con una técnica que se conoce como bootstrap donde tomas un conjunto de datos y creas muestras artificiales que te permiten reproducir cómo se aporta la desviación estándar de los datos y el promedio uno puede delimitar qué tanto puede variar esta cantidad de esta forma a pesar de que tengamos muy pocos cúmulos en los cuales hay estrellas lo suficientemente brillantes podemos delimitar con mucha precisión qué tanto sería el brillo de las estrellas de existir neutrinos que reaccionan a campos magnéticos y acciones gracias a esto uno puede crear límites a cosas que actualmente son imposibles de medir utilizando observaciones y comparándolas de forma indirecta con modelos bueno regresando al tema principal la astronomía también nos permite estudiar fenómenos a corto plazo dentro de la vida de las estrellas entonces tenemos por ejemplo la actividad solar en las cuales uno puede observar prominencias que son ráfagas de plasmas pulsadas de la superficie solar o manchas solares que es material frío que se mueve gracias al campo magnético del sol a quien le gusta la astronomía solar seguramente le fascinará cuando tiene la suerte de observar una mancha solar en la superficie del sol pero sin embargo hay un problema por ejemplo en el caso de Colima contamos con un museo que está auspiciado por el gobierno local que se conoce como museo de ciencia y tecnología Cholo Escuincle el cual actualmente se encuentra con muy pocos recursos debido a diferentes fenómenos y eso ha hecho que a pesar de que el observatorio contaba hace algún tiempo con un observatorio astronómico actualmente pues está prácticamente detenido y más ahorita gracias a la contingencia sanitaria sin embargo otra de las maneras en que se puede utilizar la computación en este caso la programación física es para crear pequeños prototipos que puedan utilizarse para la observación solar y aquí un ejemplo tenemos una tecnología que ya es tradicional en los paneles solares que se conoce como el seguimiento de trayectoria del sol en el cual se colocan pequeños sensores que son capaces de alinearse con el sol cuando se va saliendo y luego gracias a la intensidad de la señal que se detecta accionan motores que permiten que el panel solar se mueva siguiendo la trayectoria solar ¿qué pasa si esto lo aplicamos para otra cosa? bueno aquí un ejemplo entonces de acuerdo a donde se encuentra la fuente luminosa el panel se mueve en la dirección correspondiente y tenemos un pequeño panel solar capaz de moverse de acuerdo a como se mueve el sol hay dos maneras de hacerlo una es con los detectores y otra es con trayectorias predefinidas es decir se programa la trayectoria aproximada que va a tener el objeto en el cielo a partir de una de una posición inicial y entonces eso permite que conforme pasa el tiempo el prototipo que se quiera crear vaya siguiendo esa trayectoria predefinida la ventaja es que son ecuaciones ya muy conocidas que se suelen utilizar mucho en la arquitectura por ejemplo para hablar de la trayectoria del sol de acuerdo a la ubicación geográfica y en términos de eso hacer construcciones que puedan aprovechar al máximo la energía solar entonces es una tecnología muy típica de la arquitectura y de los paneles solares el problema es que las ecuaciones suelen ser bastante complejas son las que ven ahí la ecuación de Chong y Wong de 2010 que es esa que maneja esos tres parámetros de inclinación permite no solo seguir la trayectoria solar sino que permite también centrar la imagen dentro del cuadro como se ve en la imagen inferior izquierda entonces hay manera de poder utilizar esto para crear un prototipo que siga la trayectoria del sol quizás algunos de ustedes están familiarizados con tecnología como las tarjetas Arduino o Raspberry entonces saben que puede combinarse la programación para crear algo que pueda no solo simularse sino también producir un prototipo físico lo que nosotros hicimos en este último trabajo que fue hecho para una tesis de maestría en el Instituto Tecnológico de Colima por un estudiante bastante pues interesado en la astronomía y en la ciencia fue integrar un controlador que permite que una vez que el prototipo detecta la luz asegure que la imagen se va a mantener centrada de tal manera que si lo acoplamos con algún mecanismo de observación podemos hacer que se produzcan imágenes centradas del sol que puedan utilizarse pues para la divulgación de la ciencia entonces la ventaja de los controladores geométricos es que realizan un seguimiento de trayectoria bastante eficaz son muy utilizados por ejemplo para programar pequeños robots como los seguidores de línea y bueno creamos una propuesta utilizando las ecuaciones que controlan la velocidad de rotación de los motores dentro del prototipo y la intensidad de la corriente y en términos de eso logramos crear un pequeño sistema de ajuste para la imagen entonces nuestra idea fue al conocer el problema del museo y utilizar un telescopio solar que ellos ya tenían allí pero que estaba pues abandonado y le implementamos una base que contaba con motores nuestro primer intento fue utilizar ese telescopio solar acoplado con motores para generar un sistema de seguimiento que además pudiera utilizarse para registrar imágenes tuvimos algunos logros por ejemplo la base móvil funcionaba como debía el programa pues estaba bastante adecuado para lo que queríamos hacer la base era suficientemente fuerte para soportar el telescopio y logramos generar algunas imágenes el problema era que debido a la falta de recursos la calidad de imagen era regular no teníamos control sobre el aumento de la imagen porque no había más oculares entonces tampoco teníamos un método de almacenamiento lo que hicimos fue usar un celular que se acoplaba al ocular del telescopio y el problema era que era muy difícil de replicar el sistema completo con todo y telescopio cuesta cerca de 30 mil pesos ¿por qué? bueno pues porque el telescopio cuesta alrededor de eso es muy caro un telescopio solar nuestro segundo intento implicó tratar de abaratar las cosas y entonces creamos una pequeña base impresa en 3D en la que se acoplaba una pequeña lente para observar aves esto permitió reducir el tamaño de todo y los costos entonces usamos motores más pequeños y acoplamos en lugar de usar un telescopio solar que cuenta con filtro H alfa el cual es muy caro usamos filtros de luz blanca entonces creamos este otro modelo que puede ser comunicándose a mi correo puede ser replicado y utilizado para dar clases sobre divulgación de la astronomía tenía puntos de mejora el torque de los motores era muy bajo y entonces la base también era muy inestable y entonces llegamos a ponerlo a prueba aquí pueden ver capturas de imagen de todo el sistema armado antes de que se incluyera la carcasa donde va la electrónica la ventaja de esto es que es un sistema muy barato mientras que el otro costaba cerca de 30 mil pesos tomando en cuenta el telescopio este no costaba ni 800 pesos donde lo más caro era la lente que costaba alrededor de 300 pesos después de esos intentos llegamos a una tercera versión esta vez optamos por crear una base que pudiera ser utilizada para ajustar una cámara digital o más bien una gama de cámaras digitales con las que ya contara la persona mantuvimos la integración del filtro de luz blanca y entonces teníamos una base que puede ser impresa en 3D armada con relativa facilidad cuenta con un control manual usando un joystick o también puede utilizar el seguimiento de la trayectoria o la detección con fotorresistencias y puede adaptarse a diferentes tamaños de cámara hay una página web en la cual ustedes pueden ver las imágenes resultantes del sol y bueno tuvimos incluso la oportunidad de que iba a haber un evento estoy hablando hace un año el 11 de noviembre íbamos a tener un evento muy particular que era un tránsito de mercurio si uno observaba con un filtro de luz blanca el disco solar sin dañar su vista iba a poder ver como un pequeño puntito se iba trasladando a lo largo de la superficie del sol la que ven abajo en la imagen es en realidad un tránsito de venus venus es un planeta mucho más grande que mercurio en realidad el tránsito resultante es más pequeñito esta secuencia de imágenes fue grabada con el tercer prototipo que es una cámara digital y como pueden ver logró registrar el movimiento de mercurio entre la línea de visión de la tierra y el sol entonces bueno y aquí una pequeña muestra de cómo la programación puede utilizarse no sólo para la parte teórica de la astronomía sino también para lo experimental o observacional y también para la divulgación de la ciencia entonces bueno esto resultó en algunos artículos actualmente el prototipo cuenta con algunas mejoras por hacerle ya tiene su proceso de derechos de autor y quien esté interesado en participar en cualquiera de los proyectos que nombré puede comunicarse conmigo muchas gracias aquí termino y no sé si tengan algunas preguntas vamos a tratar de contestar todas las que puedan entonces bueno soy todo oídos y ojos sí sí la forma de contactarnos está apareciendo en la pantalla el correo es terranos conciencia arroba gmail punto com y cualquier inquietud será contestada de la mejor manera posible agradecemos la presencia de los asistentes y pues no nos queda más que invitarlos a la próxima sesión la siguiente semana con una conferencia titulada supersometría en los modos T y TM en una guía de onda plana nada más antes de finalizar esto quisiera expresar la gratitud al licenciado en diseño gráfico Ricardo de Serra que nos hizo favor de ayudarnos con el diseño de los pósters para la realización de esta de esta sesión doctor Arceo si quisiera agregar algo más antes de retirarnos morar de merit 待at 做 las instal Indigenous en de arquitectura que ayudaron con el diseño de las piezas en 3D entonces la ciencia se beneficia mucho siempre de la colaboración y solo quisiera reiterar, cualquier persona que quiera colaborar en cualquier manera puede escribir a mi correo, el cual espero que pueda aparecer en el canal y pues quedo a su disposición para cualquier duda, comentario nuevamente, muchas gracias